El domingo comenzó en la Universidad de Xinhua el Congreso Internacional de Ciencias Básicas. El evento reunió a líderes nacionales e internacionales y a nuevos talentos de las matemáticas, la física teórica, la informática teórica y las ciencias de la información para debatir e intercambiar ideas académicas. Durante dos semanas se celebrarán más de 500 presentaciones y conferencias en un intercambio internacional de ideas del más alto nivel. El evento está presidido por el aclamado matemático Xing Tung Yao, quien se muestra encantado de que tantos investigadores destacados se den cita en Beijing. Este año han sido galardonados muchos eruditos de renombre mundial que han influido en el progreso de la ciencia en todo el mundo. La ciencia básica requiere en primer lugar verdad y en segundo pragmatismo. No solo esperamos que fomente la investigación académica, sino también que se aplique. Sin embargo, solo buscando la verdad puede haber aplicaciones. El premio al que se refiere Xing Tung Yao es el premio a Toda una vida en ciencias básicas o Basic Science Lifetime Award. Con él se honra a científicos extraordinarios cuyo trabajo ha sido sobresaliente e innovador y que, en los últimos 30 años o más, han propiciado cambios fundamentales en sus disciplinas correspondientes. Este año se ha concedido a seis científicos, Andrew Wiles, Edward Witten, Alexei Kitayev, Andrew Chichi Yao, Leslie Valyan y Richard Hamilton, por su trabajo pionero en física cuántica, matemáticas modernas e inteligencia artificial. Cada uno de ellos recibió un retrato dibujado por alumnos de secundaria. Aunque se llama premio a Toda una vida, no es momento de parar ni de relajarse. Estoy deseando afrontar nuevos retos y, con suerte, resolver nuevos enigmas. El Congreso también anima a los jóvenes académicos a mirar hacia las fronteras de la ciencia básica y fijarse objetivos para obtener resultados que hagan la diferencia. Más de 130 trabajos académicos de 20 países y regiones recibieron el premio Fronteras de la Ciencia en 2024. Me alegro de que exista esta idea de dar premios y galardones no solo a matemáticos individuales, sino a trabajos. Me parece muy bien que mucha gente, incluidos los jóvenes, reciben este premio. Durante las dos próximas semanas, el segundo Congreso anual aspira a llegar más lejos y conseguir más logros que el evento inaugural del año pasado. Todo forma parte de la promesa del gobierno chino de crear un entorno mejor y más abierto para que los científicos internacionales lleven a cabo investigaciones cooperativas en ciencias fundamentales. CGTN, en español.